¿Cómo andan adelantados? Soy Capocha, esto es un Metro Adelantado TV. ¿Existen árbitros corruptos? Escribe abajo, escribe abajo a ver si tuviste alguna vez algún caso de tu club. Hola Rocky, ¿cómo te va? ¿Qué hacés Capochita? ¿Todo bien acá? ¿Qué tema trajiste hoy? Saludos Juancito primero. ¿Cómo andás Juancito? Bien, acá todo bien. Yo tengo después también información que me estuve buscando acá, mi asistente Amílcar, que quedamos encerrados, tenemos que hacer la cuarentena juntos. Sí, sí, sosténelo ahí, sostén el cuaderno ahí Amílcar. No existe la corrupción en los árbitros, es todo un invento de la prensa. Y bueno, no les molesta, voy a agarrar el libro que tengo acá de los teoremas del fútbol. Siempre con el libro, ¿no? Voy a empezar para abrir este tema con el teorema de Vidal, de Arturo. Te pido que repitas, es imposible hablar mal de Arturo. Es imposible hablar mal de Arturo, es imposible hablar mal de Arturo, es imposible hablar mal de Arturo, es imposible hablar mal de Arturo. Juancito, te pido que hagas la prueba. Es imposible hablar mal de Arturo. Bueno, increíble, bueno, a veces puede pasar el teorema de Vidal. Le cagamos la teoría. No hay nadie que diga bien esa frase, rápido. Acá aclara el libro que en el caso de que falle la teoría, la pregunta es, necesito que a Pocha me responda rápido en dos segundos. Sí. ¿Cuánto es 23 por 45? 5.632. Juancito, rápido. 5.520. No. Fallaron, ¿eh? 1.035 da, que es la teoría de la selección de Maradona esa, ¿no? 23 jugadores por 45 partidos, todos los convocados durante su ciclo. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes se equivocaron? ¿Ustedes son corruptos? Entiendo que no. Los árbitros son lo mismo. Se equivocan. ¿Y no son corruptos? No se equivocan, maestro, son seres humanos. Por ejemplo, en Bosnia fueron detenidos 12 árbitros en 2019 por arreglar partidos en la segunda división. Recibieron algunos regalos. Una bufanda en Bosnia. Bueno, puede ser eso. No podés recibir regalos. En tu cumpleaños en Bosnia tenés que irte a pasarlo a Montenegro o a otro país porque es un quilombo bárbaro. Terminan todos presos. Todos en algún momento hemos sospechado de que un refri estaba comprado. Sí, y es más, a mí me ha comentado un árbitro conocido, muy conocido, no puedo dar el nombre, no lo voy a dar a Milcar, no lo voy a dar, no, nos tenemos que cuidar. Este línea conocido le dijo al árbitro, ¿trajiste las tarjetas? Claro que sí, y sacó, eran tarjetas de crédito y de débito de un club. Las empresariales. Tres penales habían arreglado. No olvidemos la famosa frase de Maradona que dice, yo me equivoqué y pagué. Los refri que dicen, yo me equivoqué y cobré. Pero no cobró una falta, cobró guita, viejo. Un conocido, no voy a decirlo en un amigo porque me cagó plata, y era una persona muy humilde, iba a dirigir partidos del ascenso, ¿no? Y no tenía muchos recursos, empezó cobrando 5.000 pesos por partido, y hoy tiene un hotel 7 estrellas con canillas de oro en Olavarría. Dícamelo, en Olavarría, no lo conoce nadie. Está ahí. Puede haber ganado el Kini, cachereado, ganado el Kini. Sí, también se puede haber cruzado con un lingote de oro. Hay que justificarlo, hay que justificarlo. Por eso yo lo denuncié con argumentos y hoy está preso. Bueno, espero que no salga, porque yo entiendo que me va a venir a buscar. Cuando voy a la cancha, estoy todo el tiempo identificando actos corruptos. Un coca-colero que rebajó la coca con agua, vos lo denunciás con él. ¿Qué? Mirá. Tengo el pito acá, tengo el pito, y voy marcando actos corruptos, ¿verdad? Con la tarjeta, la tarjeta roja, bueno, vos no, no, eso acá no se hace. Tengo en mi haber 253, los tengo contados, coca-coleros que, bueno, terminaron presos por mis denuncias. Pero, a ver, yo pregunto, en el supuesto caso teórico que exista la corrupción en el fútbol, seguramente todos los partidos irían a los dos equipos y le pagarían. Si le pagan los dos equipos, ese árbitro termina siendo imparcial. Porque a quién va a favorecer, le favorece a uno y está cagando a otro que le pagó. No sé si es corrupción, es un buen manejo económico. ¿Alguno de ustedes fue testigo alguna vez de lo que es un sorteo, una designación de referis para el fútbol argentino? ¿Alguien sabe cómo es que se sortea un referis? Creo que se hacen en Bosnia. Es una especie de subasta, o sea, que van todos los contadores de todos los clubes. Entonces dice, bueno, la base son 600.000 pesos. Entonces empieza, River, 650, Boca, 700. Entonces es como que van comprando. Y así es que pasa que el mejor postor, el que tiene más guita, es el que se termina llevando al referee, que va a terminar cobrando para ellos. Bueno, capaz los árbitros no son corruptos, pero son corruptos los sorteadores de árbitros. Yo tengo otro amigo, él me contó, me dijo, esto se lo conté a un cura en un confesionario y a vos. Si sale, ya sé quién fue. Después cuando terminó preso le dije, debe haber sido el cura. Él me contaba, no le alcanzaba con cobrar de antemano a los clubes, sino que iba cobrando ahí durante el partido. Él llevaba como una riñonera. Por ejemplo, un córner, venía un córner y decía, había un defensor que decía, Toma, te doy 100 pesos y le puedo pegar un codazo. Listo, cobraba, ching, metía acá en la riñonera, pum, codazo, siga, siga. Y sacaba más plata en el chiquitaje del partido por partido que de antemano cuando los clubes venían y le ponían plata. A mí lo que me preocupa también es la informalidad. O sea, ¿cuántas escuelas se podrían crear si los referees tributaran por esa guita que les entra de la corrupción? No sé, IVA, ganancia, ingresos brutos. Toda guita que puede ir al Estado y que se puede transformar en más escuelas, más hospitales. Eso es verdad, volviendo al caso este de mi amigo, ahí fue cuando se deschavó todo, porque él empezó a hacer factura y él iba corriendo con el contador al lado. Entonces ahí se dieron cuenta de que eso no era normal. Entonces estaba el flaco, A o B. Al principio pensaba a qué división quería que lo manden, no era factura A o B. Y saltó la fecha también, no me acuerdo el caso, cuando veían la descripción de la factura, que decía, córner a favor, tres codazos y una patada. Como que ahí ya había quedado demasiado en evidencia y eso creo que fue lo que lo terminó complicando. A partir de ahí se tomaron varias medidas, ¿no? Por ejemplo, la factura electrónica que puso la FIP justamente para terminar con esta joda que ustedes comentan. Y además el tema de los bolsillos en los pantalocitos de los jugadores, ya no viene más. ¿Por qué creen que no viene más? Vos le preguntás a la gente de Boca unido de la historia de Boca, te dice comitas, pero eso es lo que le hicieron creer. No es comitas, es coimita. Ah, por razón. Pero este de Boca la escribieron para que nos olvidemos de todo lo que pasaba en la época oscura del fútbol argentino, cuando los billetes y las balijas llenas de plata volaban y nadie podía hacer nada. Jorge Comas, no existió. Si vos lo buscás en Wikipedia, no tiene vida. O sea, ¿por qué se creen que ahora, con la era de la televisión, hay mucha repetición de jugada? Ahí sea el momento en que el árbitro aprovecha y le avisan que está en repetición y hace un cambio ahí de la jugada, arregla la jugada y todo eso. ¿Por eso que se tapan la boca los jugadores? ¿Cuántas veces escuchaste que dicen, no, en la cancha el partido se ve distinto? No, es porque se ven esas jugadas que no se ven. O sea, van a repetición y el árbitro ahí, y todo más, factura, factura, 300 pesos, el córner, arreglan todo ahí. Es que dicen que los referis cuando van a la cabina de bar, hay muchas canchas que en vez de una cabina de bar tienen un cajero automático. Vos lo ves que habla, que toca, pero en verdad lo que está haciendo, viste que a veces como que tiran a la gente para atrás es para que no vean el pin que pone. Deposita la plata o consulta si ya le entró la transferencia. Fijate que siempre al lado del bar hay un policía, o hay un tipo de traje que está como custodeando todo. Ese debe ser el gerente del banco. Se está exagerando mucho y le voy a poner un ejemplo, no sé, Boca-Rosario Central, Copa Argentina. Yo le pregunto, mi tía, tiene dos y medio de aumento en un ojo y tres en el otro, en los antiguos. No ve nada. Yo la pongo a mi tía a dirigir ahí y también te cobra penal. De pedo si vea el tipo, no te digo que vea la raya. Ahora bien, mi tía es corrupta, mi tía que trabajó 40 años, se rompió el culo y tiene una jubilación mínima, loco. Y vos, ustedes la están tratando corrupta, por un penal. No, pero... Y uno se puede equivocar, no sé, va a comprar mandarín y trae naranja. Está bien, son parecidas, podés pifiarle en eso, porque está ahí, es un error que puede haber. Una falta que estos metros afuera de la galera que no se pobre, es gente que trabaja de eso, que vive de eso, que está todo el tiempo, no sé. Quiero pensar, Roque, tu trabajo, pero no trabajas de nada, entonces... Pero digo, me parece que hay gente que no se puede equivocar, o por lo menos no tan seguido. Bueno, yo no sé si ustedes tienen alguna información extra. Pues me estás... sí, no voy a decir que no voy a contar más historias, Amilcar. Exactá, por hoy terminé. Tienen miedo y me están llamando cólera revertido desde la cárcel, ¿no? Y bueno, chicos, les agradezco la participación. Los invito, ¿no? A que le pongan like, un like, un me gusta a este video y que lo puedan compartir y comentar, ¿no? Es si existe la corrupción. Sí, la campanita que marca Juancito es para que se suscriban y para que la YouTube les recuerde cuando volvemos a subir un video. Muchachos, esto fue Metro Adelantado TV. Nos vemos en la próxima y el futbolero lo entiende, hermano.